¿Sí? ¡Vale, gata! ¿Ven va a hacer esa aventura? ¿Ven va a hacer esa aventura? ¿Quieres? ¿Ey? ¿Vale? ¿Con cuánto? ¿Cuando tú llegues? ¿Vamos a botar 15 pesos? ¿Vamos a botar? ¡Vale, gata! ¡Vale, gata! ¿Los tienen dinero? ¿No me vengan? ¿Si tienen dinero? ¿Está bien? Pues no te eches para atrás. No te eches para atrás. ¡No va bien! No te eches para atrás. 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 Aquí es por obra, papá. aquí es por horas y usted tiene que ver que yo me siento aquí 500 años y tú aprendiste más que yo en la zona que yo estoy trabajando porque tú eres más inteligente que yo y eres más fuerte que yo y la zona mía no sirve ninguna pero tú eres más inteligente que tú las tuyas son dobles yo soy un aprendiz yo soy un aprendiz yo soy un aprendiz yo soy un aprendiz no me digas tú a mí que porque si tienes 500 años eres bueno lo trajo lo trajo lo trajo el examen se vinieron unos un examen es el trabajo bueno para que pasen no es ni que examen examen cualquier inteligente lo pasa Carlos y yo se fueron y pasaron al examen de compañía oye gata como el cuerpo oye gata se calcula para trabajar gata a quien se calcula para trabajar tienes que trabajar 500 mil horas para que se acompañe un 10 seguro 6.500 gata gata pero como así como así te espero que tienen 3 años y te cambie el hombre 8 años 10 no lo hagas que deje más lento lo único que yo sé es que yo con mi carta a la ccx y me mandan por cualquier compañía y repagan lo que dice esa carta es que no la tenga es que no la tenga que se atenga para qué sirve la licencia que tú tienes cuando tú quieras asesíame dos pasillos bueno yo voy en mil yo voy mil a la gata son ligeros para decir que tú solo sabes trabajar mira dos pasillos tiene casi menos 16